Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Se rumorara que William Levy y Elizabeth Gutiérrez podrían tirar a la basura 11 años de matrimonio tras los escándalos en los que se vio envuelta su relación tras una infidelidad por parte del cubano, pues ahora resulta que podría resurgir la llama del amor. Pues aquí le presentamos algunas imágenes en donde en los últimos meses se les ha visto muy juntitos en distintos eventos sociales. Pues como pueden observar, ambos parecen posando en el mismo lugar y con la misma persona. Además, estas imágenes prueban que Elizabeth aún se encarga de las labores de ama de casa al recoger la ropa del hombre en la lavandería, ¿verdad? Se dice que hasta recibieron el año nuevo juntos en familia en Washington, D.C. Pues mira, está muy extraño porque... A ver, a ver, o sea, a ver, aquí la cosa es que como fue a la lavandería ya se supone que andan otra vez. No, porque han estado juntos en varios momentos, en varios lugares, pero fíjate que qué chistoso porque... Pues le hizo el favorcito nada más. Mira, aquí están las fotos de año nuevo juntos en Washington, D.C., no sé si por sus hijos o porque de verdad se están dando una tercera, cuarta o quinta oportunidad. A ver, tú le harías el favorcito de irle a recoger a tu ex marido la ropa... ¿A cambio de qué? Claro. ¿Porque te puso el cuernón? No, pero a final de cuentas va a seguir siendo el papá de tus hijos. O sea, no... Sí, pero no le recojo la ropa, mija. ¿Sabes qué? Yo sí te voy a decir algo. Es como grabarle los calzones. No, por eso lo mandas a la lavandería. Eso sí, nada más le recojo. Oye, lo que sí es que William Levy, la película de la nueva película de J-Lo que aquí pasamos, los cortos, pues iba del brazo de William Levy allá en Estados Unidos. Y ella subió la foto, pero la subió, la subió y la borró y luego la quitó. Me molesta, lo que más me molesta es la actitud de Verónica y María Luisa, muy rencorosas, uno, dos, se ve que no puede ni ayudar a su marido a lavar los calzones. Ay. Allá, evalúanlo ustedes, vean las manos. Oye, pero William Levy se está disputando el amor de tres mujeres, de su ex mujer, de Elizabeth Gutiérrez, de J-Lo, que dicen que también anda con ella, y de Jimena Navarrete, que ahora que es la televisora donde trabaja... Un momento, un momento. ...hizo una fiesta que está muy junto. J-Lo estamos suponiendo, no podemos decir eso menos en un programa de televisión, que anda con ella. No anda. Lo acompañó, todos en su momento, la acompañó, y en Estados Unidos está muy fuerte ese rumor. Pero es su compañera, es su compañera, que salió en un video, nada más, donde lo han visto en un beso, o sea... Es lo mismo como ahorita con Elizabeth Gutiérrez, pues nada más lo ven pasar y con Jimena Navarrete, que nada más, o sea, le tienen así la mano en la pierna, tampoco los hemos visto con un beso. No, pero sí más cercanos ahora. A mí lo que me sigue molestando es que no quieran ni lavar los calzones de sus maridos. No, es que no, Gustavo. Fue Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo, dándole click a estos videos.